Érase una vez en un lugar muy, muy cercano una sauna. Un lugar lleno de pasión, secretos ocultos y un fantasma. Este hombre es un hombre muy peligroso. ¿Por qué te escondes en este sitio? Es mi casa. No te sientes solo. Están pasando cosas malas en la sauna y tienes que tener cuidado. Tenemos que encontrarlo. Éta vez. Ese cabrón va a salir sí o sí. Yo creo que no podamos hacer esto. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí para siempre. Música 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 Música